Vamos a hablar del DataTag, es una herramienta súper útil que tiene Vectorworks y además nos va a ayudar a toda la información que tenemos en el modelo porque sabemos que los modelos de Vectorworks son modelos con información, de ahí el nombre BIM, Building Information Modeling. El DataTag lo que va a hacer es que va a mostrar esa información gráficamente, entonces vamos a tener dos webinars de DataTag, este es el primero, el segundo va a ser para objetos asociados, entonces bueno, sin más voy a empezar, saben que al final tenemos momentos para preguntas y respuestas, entonces bueno, cualquier duda que tengan por ahí la podemos poner. Bueno, aquí está mi pantalla de Vectorworks y lo que voy a hacer es que voy a poner por aquí unos cuadritos, esto va a ser súper esquemático este webinar, estoy poniendo ahí unos cuadritos y yo me estoy imaginando que son unas zonas de construcción a donde voy a llegar a llevar a cabo obras, ¿no? Entonces me voy a ir a nuevos recursos y voy a hacer un record format o un registro a donde le voy a poner de nombre zona de construcción. Entonces acuérdense que estos registros son la unidad más básica de información que tenemos en Vectorworks y podemos poner toda la información que nosotros queremos. Entonces primero quiero el número de zona, lo voy a poner con un número, aquí le voy a dejar, tengo que rellenar siempre el default, vamos a poner un número general, se puede rellenar con número o con texto, si vamos a poner un número como tal. Después vamos a poner una etapa de la construcción pensando en que le voy a poner pop-up para que me aparezcan diferentes etapas, a lo mejor uno es un despalme que es cuando limpian los terrenos, otra es la cimentación y después vamos a ponerle obra negra y obra gris. Entonces aquí cuando le dan enter van a hacer las diferentes opciones del pop-up, ahorita se va a quedar en despalme, está bien, y después podemos ponerle una booleana, la booleana es sí o no, verdadero o falso, y este registro de zonas de construcción se lo vamos a aplicar a nuestros tres rectángulos. Entonces me voy a la parte de data y le pongo a touch record y le pongo nuestro registro. Y entonces uno por uno ahora sí puedo irle editando las propiedades. Por ejemplo, este sí tiene actividad, este va a ser el número dos, va a estar en etapa de cimentación, no tiene actividad, y este va a ser el número tres, va a estar en etapa de obra negra y va a tener actividad. Entonces, estos dejaron de ser unos cuadrados, ahora son unas zonas de construcción. Y ahora el data tag es este simbolito que está en Vectorworks en la zona de anotación y hoy vamos a ver el label mode, que lo que va a hacer es que va a etiquetar estos datos. Después vamos a ver estos de objetos asociados que nos van a autotaggar, por ejemplo, varios objetos que sean aplicables. No sé si tenemos un data tag para columnas o para puertas, lo vamos a poner y automáticamente nos va a rellenar todas. No tenemos que ir uno por uno, ¿no? Entonces es bastante práctico. Yo voy a empezar con el label mode. En la siguiente veremos los demás. Y aquí podemos nosotros poner algunas preferencias, por ejemplo, si va a tener un líder. El líder es la línea que lleva al data tag. ¿Cómo va a estar puesto? Esto, yo ahorita lo voy a poner así súper simple. Ahí lo tuve que, ahí es error mío. Lo tuve que haber empezado, puesto que lo empiece desde el primer punto. Y ahí literal van a ser unas rayas y las voy a asociar. Entonces, con la flechita azul lo asocio al espacio, pero bueno, ahorita no está pasando nada. Lo que voy a hacer es que voy a editar el data tag layout. Tengo dos opciones, el data tag data y el tag data o el layout. El layout como tal va a ser la etiqueta que va a mostrar nuestro data. Entonces, llego, por ejemplo, a un rectángulo. Y a este rectángulo le pongo un texto. Le voy a poner aquí A, B y C. Ahorita lo vamos a cambiar. Vamos a alinearlos un poquito. Digo, lo estoy haciendo rápido, pero para que se vea un poquito mejor. Ahora sí. Vamos a bajar esto un poquito. Ahí. Y le voy a poner A, B. Aquí me va a aparecer lo mismo, que mi texto no va a estar asociado a ningún elemento. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito porque nos quedó muy grande con comparación de nuestros cuadros. En la parte de que me salté o que me fui un poquito rápido de configuración, puedo definir la escala. Si es por página o escala del mundo. Acuérdense que la escala del mundo es lo que tenemos dibujado como tal a la escala de nuestra capa de diseño, que en mi caso es uno 50. Ahorita la verdad es que no lo moví. Entonces, bueno, ahí tengo como más rollo. Más rollo. Vamos a ponerle una sombra. Le podemos poner cualquier diseño en realidad. Vamos a ponerle por aquí. El color de la sombra. Y podemos cambiarle. Digo, ya ahí la imaginación, pues lo que ustedes quieran ponerle. Vamos a regresar al azul. Ahorita vamos a cambiarle el color. Y aquí, si yo trato de entrar, bueno, si lo muevo van a ver ahí cómo se me va moviendo el líder, que es esta línea que indica que ese data tag está asociado a esa área. Y me va a decir lo mismo, que no hay objetos de texto vinculados a una información. Entonces, lo que yo tengo que hacer es editar el layout. Voy a venir aquí y voy a tocar cada texto. Y hasta abajo hay una parte que dice Use Dynamic Text. Una vez que yo pongo esto, lo que va a hacer es que va a convertir estas letras en dinámicas. Entonces, van a responder a un parámetro. Cuando le pongo Define Tag Field, le estoy poniendo qué campo quiero que correlacione con el campo del registro. Entonces, una vez que lo tengo, por ejemplo, le pongo de dónde quiero que saque la información. Le pongo que el Record Format. El Record Format es el de zona de construcción. Luego, el campo que quiero que muestre. Aquí me van a aparecer los tres campos que pusimos. Número, etapa y actividad. Y lo pongo como Add to Definition y me va a agregar la fórmula de la parte de arriba. Esta definición es la que me va a hacer que me corresponda el Data Tag. Entonces, vamos a hacerlo. Ya lo hicimos con A. Aquí lo puedo dejar como A. En realidad, este valor es simbólico porque cuando yo le dé OK, me va a poner el valor que le estoy indicando que ponga, ¿no? El número o la etapa. Entonces, ahorita va a ser simbólico. Lo agrego a la definición. Lo vinculo a la fuente. Le damos OK. Igual, este yo le puedo poner aquí qué es para cuando entre a editar mi Data Tag, sepa que es cada uno de los valores. Pero estos son valores que cuando yo le dé OK, me va a mostrar el resultado. Igual, vuelvo a hacer lo mismo. En el C, registro. Este va a ser Actividad. Lo agrego a la definición. Lo vinculo con la fuente de datos. Y aquí le pongo Actividad. Una vez que... Vamos a moverlos tantito. Ajustarlos. Van a ver, ahorita que me salga, sale uno de espalme verdadero. Porque esos son los valores que me está rellenando. Entonces, lo que yo debería de hacer para que tenga sentido mi Data Tag, sería poner dos tipos de texto. El texto regular y el texto que está vinculado a los datos. Entonces, si yo vengo aquí... Bueno, ahí puedo cortar la línea. Puedo ajustar como parámetros de movimiento del Data Tag. Y si regreso aquí a editar el layout, lo que yo voy a hacer ahorita es que voy a copiar estos. Los voy a pasar para la derecha. Y voy a copiar los nombres y los voy a poner como el valor. Aquí le voy a poner... El número... Este texto no lo voy a vincular a ningún parámetro. Solamente va a ser un texto normal. Y este lo puedo dejar como número o lo puedo cambiar. El nombre va a ser representativo del número del registro. Entonces, lo voy a regresar a A como lo teníamos. Si alguien se me pierde, me puede ir preguntando. Y ahorita, si puedo, voy revisando. Pero como que... Para mí es importante que se entienda la diferencia entre el texto que estoy poniendo del lado izquierdo y el texto que estoy poniendo del lado derecho. El texto del lado izquierdo es un texto como tal. Son caracteres. Y el texto del lado derecho es una representación de lo que hay en mi tarjeta de registro, en mi record format. Y entonces, si yo cambio a la etapa de construcción, se va a cambiar el texto. Bueno, el número de etapa y ya, por último, actividad. Le pongo actividad y le pongo C. Digo, no le estoy poniendo tanto detalle a esto porque lo que me importa es que se entienda el concepto. Pero bueno, por lo menos para que se vea un poquito alineado. Estos ya ven, no son dinámicos. Les cierro y entonces ahora sí. Número uno, etapa de espalme, actividad verdadera. Se puede cambiar también. Lo vamos a ver en el siguiente. Se puede cambiar que no diga true. Se puede cambiar que diga verdadero o con actividad. Pero a lo que voy es que va a tener un significado, un texto simbolizando el verdadero que tenemos como booleano o la palomita que tenemos como booleano en el registro. Vamos a quitarle por aquí el fondo. Vamos a ponerle a lo mejor un color de letra en blanco. Y entonces vamos así a ir taggeando todos nuestros objetos, ¿no? Depende de si yo copio este data tag y le pongo a otro o cambio los parámetros, esto se va a ir actualizando. Y estos yo los puedo guardar como un estilo y cambiarle a los leaders, cambiarle cómo voy a controlarlos, cómo quiero que se vea la línea. Bueno, ya saben que en Vectorworks se puede cambiar un poco todo. Y aquí, por ejemplo, lo creo un estilo, le pongo el nombre del data tag que quiero y siempre voy a poder cambiar, siempre voy a poder taggear o tener estas etiquetas de los datos que corresponden. Siempre tienen que corresponder a lo que nosotros le pusimos. Quiere decir al registro que se llama zona de construcción. Entonces aquí lo guardamos como estilo y lo vamos a tener ahí para editar. Esto fue, se los hice un poquito corto porque es un poco complejo de como ir, como no es visual, bueno, para mí por lo menos, los conceptos pueden volverse un poquito extraños, pero les prometo que es la herramienta más útil que van a encontrar, es de las más básicas de Vectorworks y para mí es lo que la hace en Vim. El poder cambiar, ahorita lo vimos muy sencillo, pero puede ser, por ejemplo, puede tener una función de área. Entonces yo tengo un rectángulo y le aplico un data tag con un área y crece el rectángulo y crece el área y crece el data tag, o sea, bueno, crece el valor en el data tag. Entonces me permite tener mucho control sobre lo que está pasando en mi modelo e ir visualizándolo de diferentes maneras. No sé si alguien tenga alguna duda. Como les digo, para los que fueron llegando después, porque veo que se fueron incorporando después, este es el primero de dos, vamos a tener data tag dos la siguiente sesión y vamos a hablar de, a lo mejor, operaciones matemáticas que se pueden hacer dentro del data tag, bueno, no matemáticas, pero de área, de cálculos y cómo vincular objetos para que, por ejemplo, poner un data tag que taggea todas mis puertas en el proyecto automáticamente y no tener que ir poniendo una por una. Entonces, bueno, eso es lo que viene el siguiente mes. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Y, pero en cuanto a eso, podemos irles informando que si desean adquirir la licencia de Vectorworks, pueden entrar en contacto con nosotros y hacerlo a través de nuestro link, pues así van a disfrutar de varios beneficios que solo tendrían con nosotros como distribuidores oficiales de Vectorworks. Entonces, ya en caso de que deseen más información sobre esto, pueden contactarnos y nuestros ejecutivos de venta van a estar informándoles cuáles son esos beneficios y cómo poder acceder a ese link para que puedan hacer su compra. No veo entonces ninguna consulta. Creo que quedó todo bastante claro. Mariel, ¿me ayudas compartiendo, por favor, los datos de contacto para que sí los puedan tener? Sí, claro. Bien. Si desean tener más información sobre Vectorworks, pueden visitar nuestra página web, es vectorworks-la.com. Si también quieren enterarse de cuándo son los próximos webinars, sobre todo que ya sabemos el tema del siguiente webinar, que va a ser una segunda parte de este, DataTag, pueden visitar nuestra página de Facebook, que es Vectorworks LA, y nuestro Instagram, vectorworks-latan. Ahí también van a poder ver las novedades, fechas de webinars, promociones, todo lo que estemos anunciando sobre Vectorworks, lo estamos informando por ahí. Si quieren ver nuevamente este webinar o los anteriores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es Outfier Informática. Ahí también siempre estamos actualizando contenido relacionado a Vectorworks y el resto de marcas que distribuimos en Outfier Informática. Y, por supuesto, si quieren entrar en contacto con nuestros ejecutivos de venta o tener información sobre capacitaciones, cotizaciones, informaciones sobre el producto, no dejen de escribirnos a ventas arroba outfierinformática.com. Ese es nuestro correo electrónico general y ahí siempre estamos resolviendo sus dudas y solicitudes. Sin más, quedaría solo agradecerles por su presencia hoy. Y, bueno, muchas gracias, Mariel, una vez más por compartirnos tus conocimientos sobre Vectorworks y a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.